Hace unos días, algunos medios de comunicación empezaron a decir que el actor Andrés García se encontraba muy delicado en un hospital. Al parecer, a él lo tuvieron que operar de emergencia. Pero después, al poco tiempo, el mismo Andrés García reapareció en portales de internet, explicando las causas de su más reciente hospitalización. Andrés aclaró que se encontraba perfectamente bien. Sin embargo, lo que llamó muchísimo la atención fue la reconciliación con su primogénito Leonardo García, quien aparece en el video junto a su padre. El día de hoy, a través de una entrevista telefónica con el programa de TV Azteca Venga la Alegría, el importante histrión de la época del cine de oro mexicano detalló que su hijo de la nada reapareció durante su hospitalización para hacerle compañía durante esos momentos tan complicados. Además, comentó que estará a su lado durante todo el proceso de rehabilitación. El histrión, ante las preguntas de Flor Rubio, comentó que si alguien falta para cuidarlo, es cuando llega su hijo Leonardo. Más adelante, los conductores de Venga la Alegría detallaron que el también histrión Leonardo García se quedará con su padre durante todas las vacaciones de Semana Santa para cuidarlo. El pasado 10 de abril, a través de sus redes oficiales, Andrés García subió un video donde señalaba que su estado de salud era óptimo, que él se había hospitalizado por un tratamiento rutinario y nada más, que todo estaba bien. En este video que dura un poquito más de un minuto, podemos ver que Andrés está en compañía de su hijo Leonardo. Ambos se encuentran en la preciosa casa de Acapulco conocida como El Paraíso. Para algunos medios de comunicación, después de esto Andrés mencionó, Después de esto, muchos usuarios empezaron a preguntarse si acaso Leonardo se apareció porque tal vez pensó que ahora sí su padre no la libraría. Recordemos que en varias ocasiones pasadas, el propio Andrés García había mencionado que ya estaba listo para partir de este mundo. Qué casualidad que ahora sí, Leonardo se apareció después de tanto tiempo. A través de redes sociales, Leonardo García también agradeció por todos los mensajes que le mandaron a su padre, reafirmando que lo más importante es su estado de salud. Con sus propias palabras, Leonardo escribió, Queridos amigos, quiero que sepan que mi papá está muy bien. Gracias por preguntar y preocuparse. Les queremos explicar que fue una traducción que se llevó a cabo sin complicaciones hasta ahora. De hecho, hasta se está comiendo mi pastel, jaja. Algunos medios exageraron la noticia. Nuevamente gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Esta es la primera vez que Andrés García y su hijo se reúnen después de mucho tiempo. Cabe recordar que incluso Andrés García había mencionado que ninguno de sus hijos estaba incluido en su testamento. Tal vez por eso Leonardo quiso aparecer. A ver si de plano, pues ahí su papá ponía su nombre. Tal vez le daba un 2, 3, 4 por ciento. Después de esas imágenes del artista ya con su hijo, podemos asegurar que las cosas ya mejoraron. La relación entre padre e hijo se recuperó. Y ahora sí deberían de aprovechar el máximo tiempo posible. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.